Si quieres dejarme una huella para siempre, que sea de amor, que sea de corazón. Pautas para la buena crianza. Nos preocupamos por nuestro bienestar y regulamos el estrés. El alto nivel de estrés daña al ambiente familiar porque agota la paciencia y la serenidad necesarias para manejar los conflictos. Gracias al taller de habilidades para la crianza, logré identificar que estaba sufriendo estrés. No sabía manejar mis emociones, no sabía cómo controlarlo. Yo pensaba que me estaba equivocando en mi papel de madre. Yo chocaba como que ya me salía de mis cabales y empezaba a gritar al niño, a pegarle, a maltratarlo sin querer. Otra de las herramientas que utilicé yo es desahogarme. De pronto sentía, la verdad yo me sentía muy mal cuando gritaba o le pegaba a mi hijo. Yo después sentía como ese remordimiento, esa culpa, ese dolor. Y yo, entonces empecé a usar con quién desahogarme, qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que me estaba llevando a eso. Y comencé a prever, o sea, ya yo decía, bueno, si a mí me genera estrés porque se me juntan todo este tipo de cosas y es un poco, pues, difícil de manejar a la vez. Entonces empecé a prever situaciones, a organizar más mi tiempo y funcionó. Hoy en día puedo decir que la relación con mi hijo cambió en un 100%. El alto nivel de estrés en la familia puede llevar al maltrato infantil. Por eso es importante aprender a reconocerlo y manejarlo. Quédate en casa. Compartamos en familia.